Seguro lo has oído. Y lo has leído. Y de repente, lo has visto. La minería ilegal es una de las principales causas de la deforestación y contaminación en Colombia. Alrededor del 80% de la minería de oro puede ser de origen ilegal. Pero este otro dato tal vez no lo tienes presente. En 2019, Chocó fue el segundo departamento con más evidencias de explotación ilegal de oro de aluvión. Ese que se extrae de los ríos. A la vez, 35.105 hectáreas de bosques, el equivalente a 54.851 canchas de fútbol, fueron deforestadas en las zonas que bordean los ríos Quito, Atrato y Paimado. Allí, para que lo sepas, se talan árboles como el bálsamo o el caracolí. La maquinaria pesada desgarra el suelo y además vierten mercurio en el agua, que perjudica a la naturaleza y a la salud humana. Tras la devastación, está el deseo del oro. Mira esta cifra. Según la Fiscalía, las organizaciones criminales pueden ganar unos 10 billones de pesos anuales con la minería ilegal. Casi 3.000 millones de dólares. Sí, oíste bien, 10 billones de pesos anuales. Esto es posible gracias a un entramado de corrupción y delincuencia donde participan grupos criminales estructurados y, en ocasiones, agentes gubernamentales. Por ejemplo, en Chocó, el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las ex FARC prefieren el oro por sus altos precios sobre el narcotráfico. Y además, compran oro con dinero de la droga para lavarlo, abren nuevas minas y crean una infraestructura ilegal en los municipios donde operan. Además, extorsionan a pequeños mineros y los obligan a vender su oro a precios por debajo del mercado. Incluso algunos son obligados a trabajar por salarios ínfimos y explotan sexualmente a mujeres y niñas de sus comunidades. Otra frágil pieza son personas que no se dedican a esta actividad a las que los actores criminales les pagan comisiones por legalizar el oro obtenido ilegalmente sin que sepan que es delito. ¿Y dónde está la corrupción en todo esto? Cuando algún funcionario recibe dinero para no prevenir o hacerle frente al daño ambiental y en la falta de control a la hora de otorgar cupos mineros. También hay corrupción privada que intercambia oro ilegal por legal o que utiliza la identidad de personas inscritas legalmente para vender oro indebido. ¿Cómo puedes ayudar? Pídeles a tus gobernantes que hagan leyes y reglamentos que eviten la corrupción, que enfrenten la criminalidad y que permitan saber realmente de dónde viene el oro. Si te preguntabas qué tanto daño hace la minería ilegal, ya lo sabes. La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales de la Amazonía y del Pacífico colombiano. ¡Actuemos ya! La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales. La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales. La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales. La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales.